Sí, evidentemente tuvimos que hacer una pequeña rotura ahí para una posible reparación de un ramal simple supuestamente que se rompió en una T que va a lo que alimenta hacia el barrio San Antonio. Así que por ahora vamos a dejar abierto esa parte porque tenemos que realizar un pedido de esas piezas porque son piezas que no se usan casi, entonces no se tienen en esto que no es lo mismo que tener una 110, una 75, una 160, son piezas de cañerías grandes como son cañerías madres y entonces se realizó el pedido así que pedimos a la comunidad que tengan un poco de paciencia que se... Ese hueco digamos va a estar abierto durante la semana así que tengan la precaución en el tránsito, esas cosas, igual se balizó, se hizo todas las cosas necesarias para prever eso pero viste que siempre por ahí pueden suceder los accidentes, así que le pedimos a la comunidad que tengan un poco de paciencia que ya vamos a reparar eso. Osvaldo, en ese lugar había una pérdida de agua, se produjo una pérdida de agua en nuestras últimas horas. Exactamente, sí, hace un par de semanas ya prácticamente que está la pérdida de agua viste, que salía debajo de la bicicenda y lo que es el cuadramón vidario del grano viste, así que hoy conseguimos con el municipio de que nos auxilie con la máquina que es para romper el pavimento y se produjo la rotura viste y ahí empezamos a acabar y bueno, nos encontramos que justamente en el ramal es la pérdida que tienen ahí viste. No era nada, si era el caño más rajado esas cosas, se ponía una junta más, una junta llegó y se terminaba el problema viste, pero en el ramal ya es algo más complicado viste. El ramal simple es una T que distribuye lo que es la cañería de 200 madres que va para toda la ciudad con una salida de 160 que es lo que alimenta el barrio San Antonio viste. Gracias a Dios no es tanta la pérdida tampoco viste, entonces se puede dejar en observación todavía viste hasta que lleguen las piezas que se van a utilizar en ese recambio. Osvaldo, ¿están trabajando con el tema de colocar el servicio de agua en algunos lugares de algunos barrios, en algunas calles? ¿Están trabajando sobre eso ahora? No, por ahora no, por ahora no, se cortó un poco eso, supuestamente se tiene que firmar un segundo convenio con el municipio, que va a haber otras calles de agua y cloaca, así como se hizo con el primer convenio, se va a realizar el segundo viste. Se están ultimando detalle para realizar la firma en el municipio, pero en algunos lados fijate ahí, vos habrás visto hoy si pasaste ahí por Reconquista y digamos en la esquina de Pucheta, ¿ya viste? Rompimos la calle para hacer una conexión de una señora que esa calle prácticamente no tiene agua, no tiene cañería de agua, entonces antes existían las conexiones especiales que te permitían llevar, que si en la esquina pasabas al caño maestro vos llevabas con una manguera de media hasta tu domicilio y bueno, pero en cambio ahora no, ahora no hay más conexiones especiales, nos prohibieron. Nuestro jefe ahí arriba, digamos, tanto de agua de cloaca con conexiones especiales, entonces tuvimos que llevar una red hacia la única señora que le faltaba tener agua en esa calle, digamos, en lo que es entre Primera Junta y Reconquista, así que hoy rompieron los municipales, es un trabajo que hizo la municipalidad, agua le otorgó lo que es el material y ellos lo hicieron en base a sus muchachos. ¿Alguna otra noticia o algo que quiera comunicar hasta la audiencia sabiendo del trabajo que ustedes vienen realizando durante todo este tiempo? Y mira, ahora gracias a Dios con el tema de que no hace mucho que estuvo el camión, el hilo, el que hace el barrido de cloaca, gracias a Dios no tenemos tantas quejas de cloaca, ¿viste? Porque cada vez que viene un camión ese que hace una barrida completa de toda la ciudad, nos auxilia a tener un 3, 4, 5 meses sin tocar prácticamente el cloaca, ¿viste? Obviamente sí, si se tapó la cañería interna de tu casa, obviamente que vamos a ir, pero lo que es remadre, ¿viste? Prácticamente no se tapa, casi, ¿viste? Así que es otra cosa que tenemos en cuenta, ¿viste? Que bueno, que cada vez que viene eso nos alivia un montón, nos deja trabajar lo que es pérdida de agua, esas cosas, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Que la cloaca es complicada, ¿viste? Y vos podés estar en una cloaca, vos podés estar una hora, vos podés estar dos o tres días, ¿viste? Viste que cuando vos solés pasar en la costanera, cuando se tapa la costanera, hay semanas y semanas que estamos ahí sin... Por eso tuvimos que traer el camión también, por el tema de la grasa, todo eso de los comedores, ¿viste? Lo que es la costanera, eso produce un taponamiento, lo que es la cañería de cloaca, ¿viste? Así que eso nos ayudó un montón el camión gracias a Dios.